Música Bien chicas, llegamos justo en el momento que están empezando los chicos Justo, no sé si es el momento del desayuno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días, sí, sí, justo 9.30 es la entrada, así que algunos ya están desayunando, otros todavía están llegando Un verano, la verdad que nos sorprendió la cantidad de chicos que por suerte arrancaron la colonia Bien, sí, vemos una muy buena cantidad, Lauri, esto tiene que ver también con lo que hacen ustedes todos los años Desde hace muchos años, sin querer decir que son viejas No, en absoluto, año número 21, a cargo Luciana, Guli y yo de esta colonia con un tremendo equipo atrás Y bueno, y el Club Norte que por supuesto desde hace todos esos años que nos da el lugar Y nos da la posibilidad de seguir trabajando con gran cantidad de chicos En este verano llegamos a 240 chicos, así que la verdad que muy contentos por ese logro Bueno, contanos un poquito cómo es las actividades, Guli, porque los chicos recién llegan y a partir de este momento, ¿qué hacen? Y a partir de este momento, una vez que desayunan, nos dividimos en grupos, estamos divididos en cuatro grupos Y de ahí arrancan todas las actividades, hay diferentes actividades por grupo y después siempre terminamos en lo que es la pile ¿Un día como hoy también? Sí, sí, a las 10 tengo natación, así que ya arranco a las 10 con las clases de natación ¿Cómo dividen los grupos? ¿De qué manera? ¿Por edad? ¿Cómo lo dividen y lo van manejando ustedes? En un principio por edad, pero después nosotros nos manejamos por lo que es el nivel en el agua Ajá, una vez que están en el agua, por nivel Claro, por nivel, hay chicos que ya vienen de muchos años de colonia o de años de pileta climatizada Entonces, más de todo los dividimos por nivel en el agua ¿Y fuera del agua, qué hacen, Dauri? Mirá, este verano le dimos mucha atención a la parte deportiva, ya que sabemos que estamos en tiempos donde es muy importante la actividad física, así que bueno, hace unos días, la semana pasada hicimos un duatlón con el grupo más grande de chicos, haciendo natación y trote mañana el grupo que sigue, a cargo del grupo de Florencia, hace también el duatlón tenemos pendiente un triatlón, donde vamos a involucrar también al ciclismo y bueno, siempre todas actividades relacionadas a los deportes para ya crear el hábito desde chiquitos a la actividad física Bien, ¿cuántos profes son y colaboradores? Mirá, somos 26 el equipo completo Hay profes de educación física, hay maestras jardineras, hay chicos estudiantes hay muchos que van a empezar a estudiar educación física así que un grupo muy lindo que se va renovando cada tanto porque bueno, hay chicos que van, por circunstancias van dejando y se van sumando y la verdad que bueno, es un grupo que se mantiene algunos de muchos años y que son ex alumnos de la colonia, o sea que son chicos que la verdad que tienen un cariño muy grande con este lugar ¿Cuándo terminan y si todavía hay alguna posibilidad de los chicos para sumarse? Sí, nosotros trabajamos en dos meses divididos el primer mes termina el viernes que vamos a hacer una dormida en el club para que se acostumnen a terminar el segundo mes con lo que es el campamento acá y terminaría en febrero, el 11 de febrero ¿Y hoy por hoy hay tiempo para que se sume algún chico? Sí, la inscripción está abierta todo el tiempo Sí, sí, por ahí se complica un poco con el tema de los transportes este año tuvimos que sumar más combis por la gran cantidad de chicos que se sumaron de todos modos también los pueden traer, hasta acá está el poli tenés que tener la disponibilidad para traerlos pero siempre está abierta la inscripción porque en todo el verano estamos dispuestos a estar con los chicos Gracias chicas, muy amable ¿Faltó Luciana hoy? Ahí viene, mirá Ahí viene Luciana No sé si es la más joven o la más veterana de las tres No, es la que más años hace que está así que No, no, la más joven es ella No, 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 no ¡Gracias!